bueno 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 capítulo finales capítulos finales se aproxima al final de silencio gil hoy 31 de octubre muy emocionado por lo que va a ser el final de la saga de silent hill obviamente me lo voy a pasar varias veces pero la primera es la que más cuenta también cumpliendo un año con mi pollo te amo mucho te amo te amo y pues nada vamos a tomar esta trooper fría fría sabe muy buena bueno vamos a limpiarla silencio gil yo creo que nos queda por ahí 2 o 3 capítulos por mucho igual voy a disfrutarlo no voy a hacerlo con afán voy a tomarme mi tiempo despacito sin afán explorando cada una de las zonas este vaso está muy chévere es un vaso de nico se lo regale pero está muy bacano para la cerveza está muy refrescante muy buena todavía no sé mucho de cervezas no sé no sé hacer como esos vídeos de catas como el que alguna vez te mostré pero está muy buena muy refrescante y así fría ufff pega bastante bien bueno vamos a darle con esta saga silent hill realmente ya estamos cerca muy muy cerca del final voy a poner aquí un cosito para que no se nos dañe la mesa entonces pues estoy muy muy emocionado además terminarlo hoy mes del terror cerrando ciclos vi muchas películas de terror vi la de mientras trabajaba y la de el regreso de los muertos vivientes vi las de... bueno en general creo que no vi tantas de terror ahora que lo pienso vi la de tiburón nunca había visto tiburón es chévere pero no sé no me atrapó tanto pero bueno continuamos con silent hill mítica música la verdad que este juego ha sido de lo mejor de lo mejor que he jugado en los últimos años muy 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 chévere la ambientación la música las escenas los monstruos como han a cambiar cosas mínimas pero de una manera muy chévere o sea que se siente fresco el juego muy 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 bacano muy buena manera también de atraer a nuevos jugadores yo creo que van a ver muchos remakes entonces y también juegos nuevos esperemos que estén hechos de esta calidad entonces es muy brutal nueva nueva saga que me atrapa más porque ya ya era fanático de silent hill nunca había tenido un juego original entonces eso también me parece como bonito siempre habían sido como piratas o algo así igual es que silent hill es muy difícil de de jugar lo original si uno no tiene un play 2 o una play 1 o el juego original entonces tenerlo así original es muy bacano y la chaqueta también que estoy muy emocionado bueno ya no más hablar vamos casi 18 horas de juego el juego está estimado entre unas 16 a 25 incluso más horas dependiendo qué tan curioso sea uno yo creo que estoy en el promedio tampoco estoy así tan un poco muy intenso pero pero si trato de revisar cada detalle entonces pues nada estábamos en el hotel lakeview ya tenemos una de las princesas bailarinas que van en el puzzle de abajo del primer piso tengo una bombilla también un bombillito para poner en una habitación del segundo piso si no estoy mal un abrelatas que el abrelatas vamos a ver bueno la llave de la chimenea importantísimo fue lo último que recopilamos el bombillo que mencionaba el abrelatas que toca combinarlo será que esto se combina con esto objetos importantes quizás no habrá que buscar un objeto la llave de la habitación 312 y pues sabemos que maría está acá maría está acá y pues nada cerrando ciclos escribir mi historia mundial yo creo que quiero hacer una edición un ticto para así de en el silencil con la música de tu voz estéreo pues nada será continuar el hotel no se veía así cuando entramos entonces se nota el descuido que va generando cada acción que tomamos vale si entró por acá a la derecha por acá por acá por acá por acá ahí no lo puedo poner como así uy no y entonces No se debería dejar poner, es un bombillo Qué extraño Venimos a ir a la chimenea La chimenea está arriba La chimenea está arriba Segunda princesa, la cenicienta, con su zapato La chimenea está arriba 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 Son bocas La chimenea está arriba 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 Lata de pintura Para que se haga Ah, el abrelatas Pero para que El bombillo El bombillo tiene que estar pintado Si señor Todo va cobrando sentido Yo creo que me voy a terminar Este Silent Hill en Media hora Si es por acá Aquí la habitación De la El bombillo debe dar una luz Roja Si veanla, ahí está Claro Ahora todo tiene sentido Combinamos esto con el bombillo No, pues primero abramos Abramos la lata, claro Listo, ya con la lata abierta Excelente Ahora sí Dit Don Está chévere para la portada El El televisor atrás mío Este puzzle está muy chévere Este no está O no lo recuerdo Ascensor Exactamente El televisor Exactamente El televisor Exactamente El televisor ¿Estás acá? Sí. Bien, 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 bien. Ya entiendo, esto es para guardar cosas. ¿Y por qué guardaría yo cosas? Ajá. ¿Por qué guardaría yo mis cosas? ¿Será que no puedo ingresar armas? Vamos a guardar esto Si lo voy a guardar Vamos a probarlo Que puto miedo Esa alarma Si Toca dejar Bueno voy a dejar Esto no lo voy a dejar Esto Si Esto no Esto si Y las armas Toca dejar todo Fuck Ese bicho de mierda Uy como lo voy a matar No lo puedo matar Tengo que esquivarlo Y no tengo mapa Oh Me crea tan perro Y las armas creo que tengo un mapa voy a ir por acá rápidamente bien, bien, el mapa, el mapa, el mapa, el mapa hotel Lakeview, las 7 reglas de oro para empleados los empleados deben asistir a trabajar a horario los empleados no pueden ausentarse sin un motivo válido los empleados deben presentarse a trabajar en uniformes bien planchados los empleados no pueden quitarse el uniforme mientras dure su turno los empleados deben tener una actitud servicial con los jueces del hotel los empleados deben ayudar a mantener la imagen pública positiva al establecimiento y los empleados deben entregar de inmediato cualquier objeto perdido me voy a dar una televisión ahí prendidita muy importante bueno, donde estoy la caja fuerte oficina de gemas, tengo que buscar unas gemas y esa puerta está cerrada y esto nada funciona, no sale con nada, hay que pedir nuevas sábanas el problema es que sin radio y sin linterna es muy complicado vamos a ir hacia la despensa y la sala de congelación que sería acá acá me puede dar, acá me puede dar si, acá me puede dar salite pelotina salite pelotina no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 quita de ahí si, 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 corra no, no hay nada que bonito ahí se ha encontrado Blancanieves bien, bien, bien y acá que esperate, vamos a abrir este atajo ¿dónde estoy? vale, vale, vale quita de ahí me lo espacio así como abrace de ahí bueno, vamos con no entiendo un poquito nada tendrá que estar alineado es un corazón, no sé una verga, ahí está el alineado, se ve bonito pero, ah, pues allá está el dibujito entonces es seis como la figura de un seis la figura de una bombilla y dos circulitos entonces esto tiene que estar arriba fuck debe estar arriba no este debe estar acá no acá puta ahí listo el único que toca cambiar es este eso 7414 7414 tan bonito que se ve el papel quemado o sea se ve mucho hered la textura 7414 el cassette el cassette del VHS es que el cassette del VHS lo podré ver acá no me imagino que eso no está en su exit abre las llaves puta no qué rabia no abría las puntas llaves primera muerte nunca había muerto o sí rápido rápido pendiente go 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 voy por mis objetos ¿Dónde estoy? Mierda ¿Abrió algo? Uy, esto puede ser interesante Lo puedo usar a mi favor ¿Esto válvulo a dónde va acá? Depósito de bebidas blancas Al frente del todo Ok ¿No habrá un objetivo ahí? Vale Uff, me hacía mucha falta Y acá que Las llaves Del bar Ah, ya entendí Pero y mis objetos Eso es lo que más me está preocupando ahora ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Podría pasar? Ah, fuck Qué idiota Vale Vale ¿Cuánto llevo de moda? 34 minutos 34 minutos Ah, todavía nos falta Todavía nos falta Fueguito Qué bonito Qué bonito La foto La foto Será mejor irse La sirenita Vamos a guardar acá Voy a dejar el capítulo Voy a dejar el capítulo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí se escucha mi voz? No voy a dejar el capítulo Para acá Poincón ¿Qué pasa?